Música Estamos aquí en EIMA 2014 para celebrar un año de éxito de la empresa y los 50 años de fundación del grupo Masco Gaspardo. Aquí mismo hemos traído la red de venta de España junto con agricultores y empresas de servicios para celebrar con ellos las numerosas novedades que vamos a lanzar en el mercado en el 2015. Entre ellas tenemos Corona, nueva línea de arados, nueva línea de pulverización y de atomización para presentar al mercado mundial la línea completa de Masco Gaspardo. Yo soy de Masco Gaspardo, de China. Masco Gaspardo es para que los usuarios de todo el mundo te ofrecen un montón de productos de combustible y te ofrecen 24 horas de servicio para que los usuarios de todo el mundo te ofrecen. Masco Gaspardo es un líder. Masco Gaspardo Masco Gaspardo Noi insieme piu forci Perche insieme Sae che si vinze Masco Gaspardo Masco Gaspardo Masco Gaspardo Masco Gaspardo Inseamnă 50 de ani de experiență și excelență Duc mai departe tradiția și profesionalismul Masco Gaspardo Doar împreună putem învinge. Fabrica din România produce utilaje pentru prelucrarea solului, pregătirea patrui germinativ, cât și pentru lucrări minime ale terenului. Scarificatoarele Pinocchio, Atila, Artileo și Diablo, cultivatoarele Grator și Sandocan, cât și discurile Presto și Ufo se vând atât în țară, cât și la export în toată lumea. Perche ne se vând a te, com noi Masco Gaspardo Amor Ferencă Ferencă que es necesario tener en este momento, en este momento, para poder proporcionar mejor técnico, para poder proporcionar mejor técnico, para poder proporcionar serviculación y hacer así, que la máquina, la que nos presenta en nuestra compañía, será más utilizada en el mercado. Nuestra compañía, nuestro centro, nuestros clientes hacen todo lo necesario para que la presentación en el mercado sea más fácil y más fácil. Gracias. Bienvenidos a Jubilarni Sajam Poljoprivrede en Bolonji, en el stando 25. Quiero agradecer y agradecer a Mascuio Gaspardo, porque hemos estado en este año 50 años y presentamos muchas innovaciones en el mercado. Lo que nos presentamos en el mercado, en el mercado, en el mercado, en el mercado, y más fácil, en el mercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.